Es que la cinta está basada en hechos reales. Sergio Gutiérrez Benítez es el verdadero hombre bajo la máscara de Nacho. Él nació en Hidalgo, México en 1945. Vivía junto a sus padres y otros 16 hermanos, razón por la que su infancia estuvo llena de muchísimas carencias, como el no tener un solo pedazo de pan que llevarse a la boca. Desafortunadamente, su escasez le impidió continuar con su educación primaria, por lo que Sergio empezó a seguir malos pasos. Cuando cumplió 9 años, entró en el mundo de las sustancias prohibidas, pero algo en su interior le decía que debía cambiar, sin nadie que lo respaldara. En su adolescencia buscó la ayuda de un sacerdote para encontrar a Dios y sanar su alma, pero todos le dieron la espalda. En ese momento, se cuestionó lo distinto que serían las cosas si los religiosos tuvieran más empatía con gente como él, y por ello, decidió que su meta en la vida sería ayudar a los demás, sin importar lo difícil que llegara a ser. Con tan solo 22 años y luego de ir a rehabilitación para desintoxicarse, se integró a la orden religiosa de los escolapios. La vida pronto le comenzó a sonreír, pues se volvió profesor de filosofía y posteriormente viajó a Roma para llevar a cabo su formación teológica. Cuando regresó a México, lo hizo con el único fin de ayudar a los más necesitados, ya que toda la pobreza que había tenido en su infancia le otorgó empatía con los niños abandonados que veía cerca de la iglesia. En la parroquia le brindó un techo a esos pequeños que no tenían dónde vivir, y de a poco el lugar se fue llenando. Cuando el grupo creció considerablemente, no le fue posible seguir ocultándolo, por lo que tuvo que buscar una congregación que lo aceptara con todo y sus cachorros, nombre que le apodó a todos esos niños que le pedían ayuda. En una ocasión, un pequeño se fue a confesar con Sergio, pero él se negó a recibir sus palabras, ya que aún no contaba con el título de padre. Lamentablemente, ese niño dejó el mundo justo en los brazos de este hombre. El dolor que sintió en aquella pérdida lo hizo ir con sus superiores a pedirle la formación de sacerdote, ellos aceptaron solo con una condición, que no se alejara y cuidara bien de todos esos inocentes niños. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. Después de hacerse sacerdote, Sergio fundó un orfanato en el Estado de México, en donde inicialmente vivieron 35 niños. No había problema, pues con las limosnas de la misa podía mantenerlos a todos, pero llegó un momento en el que estas no fueron suficientes, por lo que se vio obligado a tomar latas de comida que habían en la despensa de la iglesia. La terrible preocupación de no tener dinero le causaba insomnio, que irónicamente lo ayudó a encontrar su destino, pues en una de esas noches sin poder dormir, prendió la televisión y encontró una película que le cambiaría la vida por completo, El Señor Tormenta, cinta donde el protagonista se dedicaba a la lucha libre para mantener un orfanato. Sergio lo entendió, ahí estaba la señal divina que tanto buscaba, debía convertirse en luchador. Luego de eso, decidió hacer realidad la ficción. Él mismo confeccionó su disfraz y se preparó para su debut, tal y como pasa en la cinta de Nacho libre. De la misma forma se sometió a un entrenamiento que duró un año para finalmente convertirse en Fray Tormenta. Fray, gracias a la orden religiosa y tormenta, por el luchador que había visto en la película de aquella noche. Su anonimato no duró mucho, pues tras un descuido, el luchador Huracán Ramírez se enteró de la segunda profesión de Fray. La falta de discreción por parte de este hombre le trajo problemas en el ring, ya que muchos se aprovechaban de este pretexto para hacerle bromas y tener un trato más rudo con él. A pesar de que se sabía que Fray Tormenta era sacerdote, nadie conocía su cara. Sin embargo, decidió despojarse de su máscara, revelando el roso que solo aquellos niños pobres conocían. Y aunque su carrera siempre estuvo rodeada de obstáculos, él nunca se rindió, porque gracias a su esfuerzo en la lucha libre, fue posible salvarle la vida a más de 2.000 niños. La conmovedora historia de Fray Tormenta hizo que diversas cadenas de cine realizaran la adaptación de la vida del padre Sergio, incluida a una francesa llamada El Hombre en la Máscara de Oro. Sergio Gutiérrez desde muy pequeño experimentó la escasez, pero en lugar de rendirse de la mano de Dios y con un disfraz que él mismo confeccionó, luchó no solo por él, sino por más de 2.000 niños a los que la vida les había dado la espalda. Fray Tormenta, el Nacho Libre de la vida real. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.